Pues por las carreteras de Euskal Herria, pero más bien a pie, han ido alrededor de 130 jóvenes del 2005-2006 que participan en la edición de este año de Euskal Aventura. Llevan desde el 1 de julio recorriendo diferentes lugares. Es una forma de fomentar la euskera y los valores. El año pasado vine de naranja y disfruté un montón, hice muchos amigos y amigas y pues decidí volver otra vez a vivir esta experiencia. ¿Qué te animó a apuntarte a esta aventura? Sobre todo la iniciativa de estar todo el mes hablando en euskera y poder conocer gente nueva a través de andar durante todo el mes por el País Vasco es lo que más me animó a hacer el trabajo y sobre todo apuntarme a esta nueva experiencia. ¿Quiénes pueden participar y qué requisitos deben de cumplir? Lo primero, lo fundamental es que deben saber hablar euskera y luego tienen que hacer un trabajo, cada uno tiene que hacer un trabajo sobre X temas que se les propone y pues este año han sido 130 los que han sido admitidos y los que han podido participar en esta aventura y ese es el único requisito. Lleváis ya desde el 1 de julio, queda poco para que termine. ¿Qué destacas de lo que has vivido? Bueno, un poco las amistades que hemos hecho durante todos estos días y las pequeñas cositas que van surgiendo durante el día porque al final estamos 24 horas juntos y pues pasan muchas cosas y está muy bien. Yo les recomendaría que se apunten si tienen la oportunidad y quieren vivir un mes en euskera porque al final es una oportunidad que no se da todos los días y es una experiencia inolvidable en la que vas a hacer un montón de amistades que van a ser para toda la vida. Han seguido los tramos de diferentes rutas del Camino de Santiago, han atravesado Escalerría desde Maule hasta Guecho, además de las siete capitales han visitado lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y también hoy han llegado a este Parque de Experiencias Clima Aventura que abrió sus puertas el pasado 4 de julio, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibay para concienciar, sensibilizar y fomentar estilos de vida sostenibles. Es un proyecto que trata de trabajar tanto la euskera como toda la cultura vasca a través de una expedición que transcurre por toda Euskalerría. Estamos ya en el final de las etapas, el equipo está cansado pero hemos querido que conozcan este espacio especial, BBK Clima Aventura, que está en el centro, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibay y que pretende sensibilizar y educar a través del juego en torno al reto del cambio climático y aportarnos algunas ideas y algunas claves para transformar nuestros hábitos de forma que seamos más sostenibles.